cuando la gente te pregunta dime un partido de toda tu carrera futbolística no pues hombre hay muchos lógicamente el día que el día que empiezas a jugar el día el primer partido lo que hay de todo lo que es la gabarra pero hay un partido especial que es el de la esposa es un partido especial por muchas cosas primero veníamos de perder 2-0 ahí en polonia y teníamos que levantar ese resultado como fuese y ese día pues ocurrió muchas cosas hay una sanción que los de la caverna madrileña y de la caverna de barcelona querían que fuese una sanción ejemplar efectivamente lo consiguieron en ese sentido me sancionaron con 17 partidos por la lesión de maradona y bueno y ese día pues eso ocurrieron ocurrieron muchas cosas yo cuando salgo a jugar no en este estadio en el nuevo san mamés sino en el en esa mamés sarra y cuando salgo a jugar yo ya sabía que la sanción que me habían metido y bueno pues había que levantar lo importante también era levantar la eliminatoria no bueno y ganamos 4-0 la levantamos nosotros teníamos un gran equipo si no tienes un gran equipo teníamos un grandísimo entrenador también que tenía nos daba toda la confianza del mundo por eso digo que el equipo era un equipo francamente fuerte potente de técnica de remate un equipo que confiaba en sus posibilidades un gran equipo ha pasado 40 años pero sí y casi casi parece que fue ayer tiras la memoria hacia atrás y me emocionó o sea porque lo pasé francamente mal hombre maradona estaba lesionado y lógicamente también era el que peor lo podía estar pasando no pero yo lo pasé muy mal por eso la crítica digamos exacerbada una crítica que yo la que la intuía injusta el primer gol lo meto yo lo recuerdo perfectamente un centro de la izquierda creo que fue desde stanis rock y liceranzo la mete al medio y remato y gol de el primer gol no pues ese día pues luego termina el partido con esa victoria en mis compañeros me levantan a hombros sabían que yo lo estaba pasando francamente mal y fue un partido un partido que os lo recordaré toda la vida y una foto de ese gol de angelito ruida azuba que luego a la postre fue cuando en el homenaje con garcía argüín una foto vamos incomparable una foto con muchísima fuerza que a veces cuando a mí me piden fotos los los niños o alguno le doy esa foto es una foto que yo la tengo muchísimo cariño porque me trae pues muchos y buenos recuerdos eso la verdad es que lo notas los sientes todo el apoyo de la afición por gritando boico por por eso digo que a veces te emociona todo esto cuando ibas por la calle en los entrenamientos en lezama he tenido yo siempre siempre el aliento el apoyo de una afición que para mí para mí personalmente es la mejor del mundo pero por muchísimas cosas no cuando la he necesitado ahí ha estado y bueno pues sale un marco incomparable no estar en san mamés estar oyendo en los 40.000 personas estar oyendo tu nombre pues ese es muy fuerte no muy muy bonito recuerdo las inundaciones recuerdo la noche anterior cuando a través de a través de la radio que era un poco la que informaba de cómo iba la situación que la ría subía que la ría subía que el que bueno parece que no va a ser parece que sí y cuando te levantas a la mañana y ves todo de los medios de comunicación todo lo que ocurrió toda esa catástrofe en todo el inundado el casco viejo aquello fue muy duro el casco viejo que posiblemente sea una de las cosas de bilbao más bonitas que hay toda la plaza nueva todas las calles las siete las todo todo y nosotros pues colaboramos en la medida que que pudimos y en que colaboramos pues nosotros contra el spotland teníamos una prima francamente buena en los recuerdos nos hicieran 300 mil 400 mil pesetas cada jugador por esa eliminatoria pues bueno pues todo aquello pues que contribuyó no era nada porque la catástrofe que se produjo en el casco viejo fue enorme no pero bueno pues contribuimos con esa con esa prima y bien no 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 Gracias por ver el video